Hola, mi nombre es Karina Hassel y soy la coordinadora del programa QBUS. El QBUS es un programa móvil que utiliza un busito mediano lleno de materiales y actividades científicas y nos trasladamos hacia escuelas públicas y organizaciones comunitarias para llevarles estas actividades a los chicos que no tienen la posibilidad de venir a visitarnos a nuestros centros naturales del Smithsonian. Todas las actividades de nuestro programa son completamente interactivas y solamente son guiadas por los facilitadores. Esto incluye muchísimas herramientas, desde la lupa hasta microscopios, tabletas, réplicas de huesos y usos de modelo. Todo está relacionado con las ciencias que desarrolla el Smithsonian en Panamá y que ellos pueden conectarse con esto que está pasando dentro de su país. Es una inmensa satisfacción poder tener ese efecto y escuchar cosas como que yo quiero ser científica cuando sea grande.